¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Tegui? Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Un no rotundo. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Un no rotundo. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Un no rotundo. Un no rotundo. He pactado con los independentistas. No. Que es mentira. Nunca. Que es falso. Señor Sánchez. Que es falso. Un no rotundo. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Un no rotundo. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren. Un no rotundo. Tranquilidad a los consumidores, a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias. Van a pagar al final de año lo mismo a lo que pagaron en el año 2018. 18.1 rotundo. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo popular o el marxismo cultural, amigos, como ustedes quieran. Porque es que ya el marxismo tiene unas ramificaciones por todos los lados. Ya han escuchado a nuestro querido presidente del gobierno. Es un gobierno infame, un gobierno que miente y que no se merece el apoyo de ningún ciudadano. Pero lamentablemente, amigos, la gente que vota al Partido Socialista votaría a Sánchez igual que si hubieran puesto un monigote. Da lo mismo. Ellos van a votar a Sánchez, haga lo que haga. Por eso hay que concienciar al resto de la sociedad para que saquemos a este país de esta situación lamentable que estamos viviendo. Una situación que pasa por ese momento que le dan otro puñetazo al gobierno de Sánchez. El segundo estado de alarma, amigos, también ha sido derogado por el Tribunal Constitucional, que dice que es totalmente anticonstitucional. O sea, Pedro Sánchez, amigos, hizo todo lo posible para taparnos las bocas y para limitar nuestros derechos fundamentales. Eso sí, no hizo absolutamente nada para parar el virus. El Tribunal Constitucional, después de un recurso de Vox y de Foro Asturias, amigos, le ha puesto de nuevo los puntos sobre la SIS. Y dejando en ridículo no solo a Sánchez, sino a todo el seguidismo de la oposición. Que parece que en vez de ser oposición, parece que lo único que están esperando es que Sánchez lo haga muy mal para heredar. Esa situación, amigos, se está convirtiendo a España en un auténtico polvorín. Porque estamos hablando de subida de la luz, de los combustibles, subida de los precios de los alimentos. La situación es crítica. Aparte, hoy hablaremos de la situación del señor Zapatero. Dicen que desde Estados Unidos que preparan una extradición al señor Zapatero por colaborar con el narcotráfico. Por ser directamente el embajador de la narcodictadura. Y por tejer las relaciones del narcotráfico a nivel mundial con los gobiernos de Hispanoamérica y con España. Atención a esa noticia que la veremos hoy a lo largo del programa. Y también hablaremos, como no, del pollo Carvajal que ha situado claramente ya en el foco al señor Monedero como el recaudador del dinero que venía de la narcodictadura comunista de Venezuela. Y como no, hablaremos de ese volcán, de ese volcán, amigos, que está situando a los amigos de La Palma en un momento muy crítico. A todos los palmeros, pues están viviendo una situación muy crítica porque este volcán está rompiendo todas las previsiones que decían los vulcanólogos. Decían que más o menos era un volcán normal, que iba por el buen sentido, pero atención que cada día hay más terremotos. Y un terremoto que pasara el grado 6 o llegara incluso el 7 podía provocar lo que todo el mundo está temiendo, ese famoso maremoto o tsunami. La situación es muy crítica a La Palma, también lo veremos aquí. Y hablaremos de la situación que están creando desde China. Nos están dejando sin materias primas, nos están dejando parando directamente las fábricas y sobre todo esto unido al problema de la energía. Que puede que haya un colapso en nuestras ciudades a partir del Viernes Negro. Atención a esta noticia que es muy grave, ya todos los periódicos están hablando de que puede que no haya gasolina, puede que no haya gas, que no haya energía, que haya corte de luz. Y todo esto es muy preocupante. Lo vamos a ver todo hoy en un programa especial, porque con nosotros, amigos, van a estar, como siempre, los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy, nuestro querido José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión, junto al director del periódico más eligerante contra Sánchez, el diestro, nuestro querido amigo Javier Díaz Corta, nos hablará de ese colapso que se prevé energético en José Antonio Polvorinos. Y desde los Estados Unidos, Maybot Petit continuará hablando del pollo Carvajal y también se unirá al grupo del Mundo al Rojo, el doctor sevillano que nos va a hablar, atención, de los nuevos descubrimientos que han realizado sobre la vacuna. No se puede perder, va a ser al final del programa y como ya saben todos los amigos de YouTube, esos contenidos están vetados por esta gran red social, lo tendremos que ver en otra red social que se llama Telemotion. Pero son noticias espectaculares que nadie se puede perder. Vamos a recordarles a todo el mundo dónde nos pueden ver, nos pueden ver en la TDT de Madrid, Frecuencia 48, también nos pueden ver en la TDT de Valencia, Frecuencia 23. Todos los amigos de YouTube ya conocen nuestros canales típicos, el Distrito TV, el canal de Telemotion, Patreon.com, nuestro canal patriótico. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. También recordarles que nos pueden mandar mensajes a nuestro teléfono de WhatsApp, al teléfono de WhatsApp que viene en la pantalla al 669-728-673. Y si quieren más información de la cadena, manden el texto Quiero información al teléfono 669-728-673. Y lo recordamos una y mil veces. Y amigos, ya no hay excusa para no ver Distrito TV aquí en España ni en el resto del mundo, porque ya se puede descargar la aplicación en cualquiera de sus teléfonos, tanto Android como iOS. Usted se va a la tienda y se descarga la aplicación, nos puede ver en las tablets también. Todos los Smart TV también, en todos los Smart TV con tecnología Android, usted se puede bajar la aplicación. Además también se la pueden bajar de los Smart TV de LG, de Samsung, de Sony, de Panasonic y de Philips. Si ustedes no tienen un Smart TV, pues pueden comprarse un dispositivo Fight TV Stick, compatible tanto con Google, Amazon o Xiaomi y ahí lo mismo. Se baja la aplicación y nos puede ver y todos los amigos de los Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar por una senquilla razón, porque si el Tribunal Constitucional ha vuelto a tumbar el segundo estado de alarma. Y todo el mundo se tiene que empezar ya a preguntar de una vez por todas si el gobierno de Sánchez durante esta legislatura ha hecho algo que sea legal o decente. Y la respuesta es clara, es no. Es el gobierno de la democracia que más vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos ha hecho. Nos encerró de forma ilegal en nuestras casas, nos confinó, nos confiscó nuestros derechos. Y todos esos derechos que nos confiscó, amigos, son derechos que no vamos a recuperar. ¿Qué hubiera pasado si un gobierno de derechas hubiera hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez? ¿Qué hubiera pasado si un gobierno como el de derechas hubiera dicho que cuando va a la cárcel el señor, por ejemplo, Rato, el tribunal está preparando? Como ha dicho un miembro del gobierno de Sánchez cuando se ha inhabilitado al pate a policías. Ha dicho directamente el gobierno de Sánchez, ha dicho que el Tribunal Supremo, el mayor órgano jurisdiccional que hay en España, que es un órgano prevaricador. Atención. Y lo peor de todo, la presidenta del Senado, hasta que no ha visto a las orejas al lobo, no ha quitado a este señor como diputado, no lo ha inhabilitado. Un gobierno de Sánchez que pone en peligro la división de poderes. Un gobierno de Sánchez que ataca constantemente a los jueces por activa y por pasiva. Que tiene como objetivo fundamental acabar con la corona. Que uno de sus principios fundamentales es generar odio entre los españoles. Y la pregunta que nos hacemos todos, la voy a repetir. ¿Ha hecho algo legal o decente este gobierno? Porque yo creo que la respuesta es evidente. La respuesta es evidente. Es un gobierno infame. Un gobierno que está peleado con la legalidad. Y lo decía un político de Ciudadanos ya retirado, el señor Rivera. Lo decía. La banda de Sánchez. Lo dice el presidente de Vox, el señor Santiago Pascal. La mafia de Sánchez. Y es que, amigos, solo la mafia, una mafia puede estar peleada con la ley. Porque el pueblo español que ha dado su representatividad a este gobierno, lógicamente eso lo ha dado solo a base del imperio de la ley. Pero este gobierno, el imperio de la ley, lo está transformando en el imperio de la destrucción de España. Lleno, un gobierno lleno de personajes turbios, salpastrosos, de parlamentarios que la apoyan, que muchos de ellos han sido enjuiciados, que otros son mediocres. Está la situación de España, amigos. Y si no, vean lo que dice Belarra. Por cierto, que la fiscal general del Estado, la ilegal fiscal general del Estado, porque ha sido robada de forma ilegal, aunque la sala del contencioso del Tribunal Supremo diga que Vox y el Partido Popular no están legitimados para poner el recurso, pero hay que decirlo, que no cumple los requisitos para ser fiscal general del Estado, aparte que es el vínculo que relaciona directamente al narcoestado de Venezuela por medio de su novio, señor Garzón, por cierto, que le pagaron casi 9 millones de euros para poder condicionar sentencias y para poder condicionar el comportamiento de la Fiscalía, amigos, pues la fiscal general del Estado no ha iniciado oficio un procedimiento con la señora Belarra después de llamar prevaricador al Tribunal Supremo. Esta es la situación en la que tenemos. Y mientras tanto, la guerra es total. Mientras este gobierno infame continúa con sus injerencias en el Poder Judicial, con el Rey, en el Parlamento, vulnerando principios fundamentales de los ciudadanos, pues amigos, este señor está a garrotazos, está a garrotazos con Podemos, la señora Díaz y Sánchez están a garrotazos en cuestión de la reforma laboral. Y mientras, Europa vigilando y diciendo que como deroguen la reforma laboral no va a haber fondos europeos. O sea, Sánchez, amigos, está en una situación muy crítica. Porque claro, un taur, un jugador de póker, de esto de medio pelo como Sánchez, al final hay un momento que puede salir de muchas partidas y ganando, pero alguna pérdida. Y en estas situaciones está perdiendo. Y ya el Partido Popular, junto a vos, está alcanzando la mayoría absoluta. A pesar de que la derecha está haciendo una posición bastante mediocre, pero el desgaste en la sociedad, en la población cada vez es más grande. Amigos, ¿quieren ver ustedes cómo se va a revolver Sánchez y Podemos? O sea, la situación de Sánchez es muy grave. La situación de Sánchez está al límite. Sus socios le atacan por todos los lados. La coalición está a punto de romperse. Pero Sánchez tiene un plan. Y les voy a explicar cuál es el plan. Para todos aquellos que piensen que van a heredar el poder con Sánchez, amigos, el plan de estos señores, junto a los comunistas, los separatistas, los golpistas, los filoterroristas, es el siguiente. Buscar la ilegalización de una pata fundamental para el próximo gobierno del Partido Popular, que es vos. ¿Y cómo van a buscar la ilegalización? Muy sencillo. No van a buscar la ilegalización para ilegalizar a Podemos, que ha sido un partido financiado ilegalmente desde una narcodictadura extranjera, algo que es totalmente ilegal. No. Van a empezar a crear, sobre vos, ya lo han creado, el estigma del odio. Un partido que genera odio. Un partido que destruye la convivencia entre ciudadanos. Eso lo van a hacer. Y ya lo estamos viendo en los medios de comunicación, lo hemos visto, campañas brutales. Y van a intentar, por lo menos, van a intentar, una vez que controlen el poder judicial, como quieren controlarlo, como quieren controlar a los jueces y quieren controlar el Tribunal Constitucional, una vez que lo hagan, iniciarán la ilegalización de vos. Y si eso se produce, si eso se produce, que tengan ustedes claro que el Partido Popular no va a sacar mayoría absoluta. Porque hay que decirlo, hay una parte ya de ese voto que está totalmente desencantada del Partido Popular. Y esa es la gran jugada de Pedro Sánchez. Esto, todo esto, nos recuerda al año 34, amigos. Al año 34. Cómo fueron a por el Partido Radical, cómo hicieron una campaña de mentiras, de que era un partido corrupto, para luego traer un frente popular. Aparte que era un golpe de Estado. Es una situación crítica la que estamos viviendo, amigos, y además en una situación donde vemos elementos cada día más preocupantes. Lo dicen aquí, lo tengo aquí apuntado. Mientras sube la luz, amigos, sube el gas. Sube el gas hoy. Sube los refrescos. Peajes hasta las autopistas. Subida de los impuestos de sociedades. Subida de los impuestos sobre patrimonio. Subida del impuesto de matriculación. Subida de los impuestos sobre la prima de seguros. La primera de 23 años. Subida de los impuestos al plástico de un solo uso. Subida en donaciones. Subida en impuestos sobre transacciones financieras. Subida a los autónomos. Subida del IRPF. Recortes de la degrabación de los planes de pensiones. Subida de la tasa Google. Y, amigos, ¿cuál es el problema de todo esto? No es que los españoles estén muriendo de hambre. No es que haya las colas del hambre cada día ser más caras. No es que ya no pongamos pagar la luz. No es que no podemos comprar ni un simple pollo porque los precios están en alza. No, el problema no es eso. El problema es que llega la ultraderecha. En esa situación estamos. En la mayor tontería profunda de una sociedad dormida ante el terror y la manipulación de los medios de comunicación. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera información ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. La primera de todas es la primera querella contra la señora Belarra a la cual atribuyen cinco delitos de calumnias y un delito contra las instituciones del Estado. Atención, la primera querella contra la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ya ha sido presentada ante la sala penal del Tribunal Supremo. Belarra acusó el pasado viernes en las redes sociales a los magistrados del alto tribunal de cometer un delito de prevaricación tras condenar al ya exdiputado de la formación morada Alberto Rodríguez. La querella de 16 páginas ha sido interpuesta este martes por la Fundación Foro Libertad y Alternativa y atribuye a Belarra hasta cinco delitos de calumnia con publicidad a autoridad en el ejercicio de su cargo. Un delito de calumnia por cada uno de los cinco magistrados que acordaron la condena a Rodríguez y un delito contra las instituciones del Estado. Además, se solicita la citación de Belarra como investigada ante el Supremo. Según la querella, no puede dudarse que se está imputando la comisión de un delito de prevaricación al Tribunal Supremo como institución y a los magistrados que votaron a favor de la ponencia mayoritaria que conllevó la condena de don Alberto Rodríguez individualmente. La querella tiene sobrado conocimiento de la falsedad de la imputación o cuando menos actúa con desprecio extremo y temerario hacia la verdad. Las manifestaciones presuntamente columnosas de la carillada añade no se producen de manera aislada sino que se dan en un contexto en el que debe desde el partido político Podemos del que la señora Belarra es secretaria general se detergivesa groseramente el fundamento de la sentencia de la condena a don Alberto Rodríguez haciéndole pasar por una sentencia dictada sin pruebas y movida por un ánimo de venganza tratando de deslegitimar de manera genérica la justicia y en concreto el Tribunal Supremo así como a determinados magistrados de la sala penal presentándolos como instrumentos de lo que en su propia comunicación denominan la derecha y la ultraderecha. Atención amigos a esto o sea es lamentable que en el gobierno de España haya personajes que no respetan el principio de la división de poderes que no respetan a los tribunales que no respetan la ley vigente que no respetan la sentencia porque estos son salvajes que lo único que respetan es la ley comunista y ¿cuál es esa ley comunista? la de los 100 millones de muertos y asesinados que han traído la de que hago lo que me da la gana porque soy comunista la que o me das el dinero o te mato porque soy comunista y si no si no me lo das y si encima te mato te mataré con razón porque eres de ultraderecha esto es lo que representa el comunismo el señor Echenique haciendo ahí el ridículo más espantoso amigos es que la degeneración de estos politicastros hace que a uno se las abra las tripas cuando vemos el país en una situación límite y la que viene amigos porque viene una situación todavía más lamentable con esa crisis de los suministros y tenemos aquí un gobierno de Chichinabo un gobierno que no quiere gobernar un gobierno que quiere crear un auténtico régimen de terror y un auténtico régimen comunista y para ello ¿qué es lo que quiere hacer? dominar los tribunales y no respetar las sentencias y decir que cualquier sentencia aunque sea claramente un tipo que da patadas a la policía este señor no hay pruebas es una venganza por favor eso la ley popular los tribunales populares sí que actúan por venganza que son los que representan ustedes vamos a seguir amigos porque dice que el tribunal constitucional tumba también el segundo estado de alarma del gobierno el tribunal constitucional ha tumbado también el segundo estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por el COVID-19 la sentencia redactada por el magistrado conservador Antonio Narváez que estimaba mayoritariamente el recurso de voz ha salido adelante con seis votos a favor y cuatro en contra en esta segunda sentencia sobre el estado de alarma se debatía sobre la constitucionalidad de tres cuestiones clave la prórroga de seis meses del citado estado de alarma y el correspondiente control parlamentario al gobierno sin el modelo de coberganza implantado por el ejecutivo con las comunidades autómalas fuera legal y finalmente las medidas de confinamiento acordadas durante el periodo temporal que duró el segundo estado de alarma el tribunal constitucional ha declarado inconstitucionales las prórrogas de seis meses y la cogobernanza con las comunidades autónomas la sentencia explica que lo que merece censura constitucional no es la duración de la prórroga por si sola y sin más sino el carácter no razonable o infundado visto el acuerdo adoptado por el Parlamento es un conjunto de la decisión por la que se fijó tal plazo amigos ¿qué hubiera pasado si un gobierno de derechas nos hubiera tenido seis meses limitando nuestros derechos fundamentales nuestra movilidad poniéndonos multas ¿qué hubiera pasado si el tribunal constitucional eso lo hubiera declarado ilegal como lo hubiera hecho? si estuviera un gobierno Partido Popular voz una guerra mundial las hordas de la izquierda asaltando las sedes del Partido Popular las hordas de la izquierda asaltando el Congreso de los Diputados como ya lo hemos visto la bruneta mediática de la izquierda día y noche diciendo que esto es insoportable eso es lo que hubiera pasado ¿qué es lo que pasa cuando después amigos después lógicamente de un recurso que puso vos ante el tribunal constitucional que hay que felicitarle la segunda vez que hay que felicitarle por esto ponen el recurso sale dice el tribunal constitucional que a ustedes y a mí nos han robado nuestros derechos fundamentales un gobierno que nos ha robado también el Parlamento que ha tapado la boca a nuestros representantes que nos ha tapado la boca a todos nosotros y aquí nadie dice ni mu esto amigos es para pensarlo porque esto es más grave de lo que parece porque Pedro Sánchez que está gobernando a base de decretos está demostrando que es un tipo que se pasan las leyes por el forro por el arco del forro del triunfo esa es la situación con Pedro Sánchez amigos piénséselo piénséselo esto no es normal lo que estamos viviendo y atención amigos que vamos a un bombazo que nos trae nuestros queridos amigos del diestro concretamente la Fiscalía Anticotrucción remite la denuncia presentada por ACODAP contra Margarita Robles por evasión de capitales al Tribunal Supremo dice el diestro que llevan semanas incluso meses en los que van apareciendo diversas informaciones sobre Margarita Robles denunciadas tanto por la familia Royuela como por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública que dirige el juez Fernando Persencia los hechos denunciados son especialmente graves puesto que los hechos en los que se habría visto implicada Robles no solo se ceñerían a una evasión de capitales en sí sino que además la ministra de Defensa se habría hecho con esos capitales evadidos gracias a haber participado como cómplice e incluso inductora presuntamente en delitos de pervaricación y en el encubrimiento de diversos delitos penales como asesinatos o tráficos de droga y ahora hemos tenido noticia que tras una denuncia presentada por ACODAP la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha decidido investigar a Margarita Robles y remitir esa denuncia al Tribunal Supremo esta es la nota de prensa publicada por ACODAP amigos es una nota muy larga que no lo vamos a contar porque para contarnos esta nota y todo lo que está pasando tenemos al otro lado de Skype a nuestro querido amigo Javier Villacorta ¿cómo está usted don Javier? Hola Jesús Ángel buenas tardes ¿cómo estás? Javier Villacorta que desde el liestro estáis constantemente informando de caso Royuela y sobre esta noticia que lógicamente va para adelante algo que hablamos antes del verano de que la señora Robles había sacado 7 millones de euros que tenía en paraísos fiscales hablamos luego posteriormente que ese dinero presuntamente lo había sacado pues de acciones poco poco claras más bien turbias y ahora ya esto va para adelante porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha pasado nota al Tribunal Supremo para que inicie empecé a investigar esta situación ponnos un poco en antecedentes de qué se trata todo esto porque hablamos del caso de Royuela pero son tantas las ramificaciones que a veces nos perdemos ¿por qué será presentada esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y de qué se acusa verdaderamente a esta señora? Bueno son muchas las acusaciones son muchos los motivos que hay Margarita Robles lleva saliendo en los papeles del expediente Royuela en muchas ocasiones unas veces con delitos encargados por parte de Mena hacia ella otras veces por parte de ella hacia Mena escuchas encubrimientos pervaricación incluso participando de los beneficios económicos que la metamafia como llama la familia Royuela que la metamafia de Mena dirigía pues parte de los beneficios que cuando Margarita Robles estaba implicada en alguno de los asuntos pues parte de los beneficios económicos iban para Margarita Robles con ingresos pues bastante millonarios son tantos los delitos que están esto están dentro están denunciando la familia la familia Rodriola que son innumerables estamos hablando desde beneficios gracias al tráfico de drogas hasta beneficios en encubrimientos de asesinatos en fin lo que lo que presuntamente habría hecho Margarita Robles sería de lo más grave bueno dentro de lo gravísimo que es todo lo que se denuncia en el expediente de Rodriola de lo más grave que hayamos visto lo que pasa es que ha salido a la luz todo el escándalo está empezando a salir a la luz pues precisamente por lo dicho el otro día por Villarejo por lo que ha aparecido de Manglano etcétera por la publicación de ABC con respecto a esos ingresos luego hablaremos de eso porque aquí lo que nos está diciendo directamente la noticia nos habla que todo esto se produce cuando Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio de Interior junto al señor Juan Alberto Bellot y al parecer ella iba recibiendo pagos a través del señor José María Mena recibía pagos para conseguir presuntamente lógicamente pues conseguir determinadas sentencias para conseguir que determinadas personas desaparecieran e incluso la nota de prensa habla que es el mayor bueno la mayor cantidad de asesinatos que se ha producido en España en tiempo de paz habla incluso de 2.000 asesinatos que estarían detrás la metamafia que formada por el señor Mena por el fiscal jefe de Cataluña es fiscal jefe de Cataluña y luego su sicario Rafael García Ruiz el famoso guardia civil bueno esto no sé siempre lo decimos es una bomba es una bomba de relojería que solo falta que tenga más difusión en el libro mediático por lo menos para que se investigue porque nosotros claro lógicamente desconocemos o sea no somos jueces y no podemos decidir sobre el tema lo que sí que podemos es darle la difusión que esté a nuestro alcance porque el tema es especialmente grave hablabas ahora mismo del ministro Belloc Belloc también está implicado en muchos papeles del expediente Royuela y con ingresos también multimillonarios estamos hablando de Mariano Fernández Bermejo el que fue ministro de justicia con Zapatero estamos hablando del propio Zapatero o sea es que estamos hablando del PSOE en general ¿sabes? o sea estamos hablando del PSOE pues como organización que se dedicaba como organización criminal vaya tal y como lo está denunciando la familia Royuela es que es especialmente grave porque el tema llega a salpicar incluso al que fue presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no es moco de pavo lo que estamos hablando porque incluso se habla de beneficios gracias a las supuestas relaciones que tendría Zapatero con la masonería por supuestos beneficios económicos e inducciones a delitos gracias o encubrimientos de delitos gracias a esas relaciones o sea todo lo que se está denunciando en el expediente de Royuela es como una especie de película de serie de serie negra de esta novelesca pero por desgracia la cruda realidad la presunta cruda realidad que hemos vivido en España pero yo te hice una pregunta y luego nos vamos a otro tema todo esto que ha pasado con la señorita Margarita Robles tanto siendo secretaria de Estado estando en el Tribunal Supremo en el Consejo General de Poder Judicial con el Partido Socialista en el poder sin estar en el poder estás hablando de una organización criminal bestial donde estaba la oposición donde estaban los jueces donde estaba el Partido Popular el señor Arnard en su momento señor Rajoy porque esto vamos es tan grave que tendría que tener rotos por todos los lados eso nos preguntamos nosotros Jesús Ángel pero si te das cuenta por desgracia cuando cuando llega Rajoy te pongo un ejemplo que no tiene a lo mejor no tiene nada que ver pero finalmente es casi lo mismo cuando llega Rajoy al gobierno todo lo que dijo que iba a quitar o que iba a eliminar de decisiones y de leyes sacadas por Zapatero en su momento no quito nada estamos hablando de la Ley Integral de Violencia de Género estamos hablando de mil cosas más que Rajoy prometió eliminar y siguió con la misma agenda marcada por Zapatero es decir para este tipo de asuntos parece que hay una especie de encubrimiento entre los distintos gobiernos que bueno que nosotros lo que esperamos a nosotros para empezar esto nos gustaría que fuera falso es decir nos gustaría que mañana todo esto fuera falso porque es como un mal sueño vivir en un país que ha pasado por estas cosas pero de ser real lo que nos gustaría te hablo lógicamente y lo vemos como algo muy utópico es que los máximos responsables de ello pagarán por lo que han hecho veremos a ver si en un futuro cercano tenemos una verdadera división de poderes y jueces con la suficiente valentía como panamente hermano y por lo menos decir es verdadero es falso es tal es cual pero es que ni siquiera eso directamente cada vez que hay una denuncia como hace poco les han sido devueltos la denuncia de 300 y pico de asesinatos ni siquiera se ha investigado entonces no me parece no me parece que eso sea normal y me hace sospechar más lógicamente porque para empezar oye si es falso váyase contra la familia de Arroyo si es más la familia de Arroyo lo pide expresamente denunciennos denunciennos porque tendremos la oportunidad de sacar toda la organización en sede judicial efectivamente bueno luego hablando de señora Robles hay otra noticia que dice Robles entregó fondos reservados a la Casa Real en metálico para no dejar rastro cuéntanos de nuevo la señora Robles metida en asuntos turbios le daba el dinero metálico de los fondos reservados a la Casa Real cuando antes de que llegara ella se daba pues en cheques normales y con toda claridad ¿por qué hizo esto la señora Robles? la verdad la verdad es que no tenemos ni idea por qué tiene que utilizar los fondos reservados para algo que además está legalizado que la Casa Real reciba fondos del Estado como es lógico pero lo más curioso si te das cuenta de esa noticia es quiénes son los que reciben esa información y de dónde parte la información que tenía parte del fallecido ministro Antonio Asunción que se lo dijo a Manglano cuando era jefe del CSIT o no sé si era CSIT o CNIE por aquel entonces pero bueno jefe de los servicios de inteligencia entonces lo que clama al cielo lo que nos resulta especialmente llamativo es por qué hay fondos reservados se tira de fondos reservados y más en efectivo para darle 5 millones de pesetas o 30.000 euros a la Casa Real semanales es que no entendemos el motivo la verdad es que por mucho que nos podamos pensar no entendemos el motivo de que tenga que haber ese desvío de fondos reservados para la Casa Real no nos entra en la cabeza la verdad bueno no entra en la cabeza ni a ti ni a nadie seguiremos mirando estos temas porque la señorita Margarita Robles que es supuestamente la mejor ministra que tiene Pedro Sánchez esto lo mejor de todo está metido en todos estos asuntos turbios más turbios que nunca y por eso seguiremos investigando y te seguiremos llamando don Javier Villacorta un fuerte abrazo cuídate mucho otro para ti muchas gracias Sos Ángel buenas noches buenas noches y amigos vamos a continuar porque si vamos de los asuntos turbios de Margarita Robles vamos ahora a los asuntos turbios del señor Rodríguez Zapatero dice la siguiente noticia la fiscalía de Estados Unidos podría pedir la extradición de Zapatero y de al menos 50 líderes izquierdistas españoles atención a esta noticia dice José Luis Rodríguez Zapatero deberá reflexionar sobre su labor como mediador con el régimen bolivariano de Venezuela el fiscal general de Estados Unidos Merrick V. Garland podría presentar oficialmente cargos y pedir la extradición de José Luis Rodríguez Zapatero y de al menos 50 exaltos cargos del expresidente socialista por su presunta relación con la narcodictadura de Venezuela según la acusación que dio a conocer el anterior fiscal general William Barr Maduro ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico en la región tras meses de investigación en estrecho consorcio con el CNI la DEA apunta a la embajada venezolana en Madrid como uno de los ejes de la red de blanqueo de capitales provenientes del régimen de Maduro de acuerdo a las mismas fuentes los mandatarios españoles sobre los que podría actuar la justicia norteamericana incluirían además de Zapatero a altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y también miembros de la Fundación CES porque en este sentido amigos tanto en Bolivia como en Ecuador dieron nombres propios españoles con supuestas implicaciones en desvío de dinero que habrían ido a parar tanto a las arcas del PSOE como a las de Podemos coincidiendo los nombres de Zapatero y Monedero así como los de Pablo Iglesias es líder del Podemos y es vicepresidente del gobierno español Baltasar Garzón el ex juez prevaricador antaño ligado al PSOE que ahora anda alentando subversiones comunistas en Chile e Íñigo Rejón antiguo cabecille de Podemos ahora con marca política propia repasemos Zapatero visitando los campos cocaleros en Bolivia y yendo y viniendo a Venezuela Baltasar Garzón trabajando por Argentina con los Quirnes Colombia Venezuela Chile etcétera etcétera y la Bolivia de Evo Morales Íñigo Rejón estudiante en la Bolivia de Evo Morales las piezas de rompecabezas van encajando por ello Bolivia Ecuador y la DEA ya dieron el paso de reportar nombres concretos de cara a posibles futuros requerimientos de la justicia atención amigos a esto que estamos hablando que ya lo hablamos en su tiempo que es muy grave lo que Estados Unidos busca no va a buscar ni la financiación ilegal de Podemos ni nada por el estilo lo que Estados Unidos está tratando de parar a la narcodictadura venezolana y a todos sus apéndices Bolivia ahora Perú Cuba etcétera entonces ¿qué es lo que ¿por qué está persiguiendo a estos tipos? primero a Zapatero la relación con el narcotráfico cada vez es más clara es el embajador de un narcostado más claro el agua esa es su relación y además se está haciendo negocios con ese narcostado defendiendo ante España y ante la Unión Europea y le hemos visto en imágenes en campos de coca con una traficante de coca que ha sido detenida y en Bolivia lo hemos visto todos amigos lo hemos visto por activa y por pasiva luego vemos a todos estos tipos Monedero Iglesia Cerrejón la formación CES todos que reciben dinero de la narcodictadura o sea que reciben dinero de la droga presuntamente de la droga entonces Estados Unidos ¿qué es lo que busca? ya lo está buscando con el pollo Carvajal ¿por qué quiere que venga el pollo Carvajal? no para que hable de la financiación de Podemos ni nada por el estilo sino porque él era digamos el cerebro de la estructura de la distribución de la cocaína a través de Europa y de América y claro en todos esos enganches en todo ese puller político delincuencial que estamos hablando está el señor Zapatero está miembros del del gobierno del señor Zapatero y del Ministerio de Asuntos Exteriores como el señor Morado está el señor Iglesias está Monedero o presuntamente están todos estos señores amigos entonces tendremos que ir viendo cómo se van ajustando cómo cuando se ha extraditado el señor el pollo Carvajal lo que dice cómo vincula a todos estos con el tráfico de narco de drogas de drogas esta es la situación amigos hasta estos límites tan cutres tan lamentables está llegando la política española un expresidente del gobierno que puede ser extraditado a Estados Unidos porque se ha acusado de colaborar con el narcotráfico qué situación tan oscura y en esa situación pues vemos por ejemplo como el señor Garzón recibió 10 millones de euros del narco Estado para intervenir entre la Fiscalía y los tribunales y condicionarlos estamos hablando de una banda de una banda muy peligrosa y estamos hablando del crimen organizado a nivel mundial esto es muy serio amigos y estos y estos lo peor de todo son los que nos están gobernando o están gobernando teniendo relación con esta metamafia vamos a seguir amigos porque Pedro Sánchez se le acaba el tiempo está el tic-tac de reloj está ahí una catombe total ahí lo dicen las encuestas miren la noticia que dice encuestas de DIM para la Gaceta Casado recupera la distancia con Sánchez y Roza la mayoría con Podemos Pedro Sánchez amigos en esta encuesta obtendría un 24,7% de los votos mientras que el Partido Popular obtendría un 29,9% con 2% de los votos lo que supone un 3,1% más que hace un mes mientras aumenta la fidelidad al PP descendiente en voz que pierde un 1% de intención de estimación de votos y se mantiene como la tercera fuerza del arco parlamentario con 14,6% mientras tanto pues la formación morada de Unidas Podemos gana un 0,5 puntos y se sitúa en el 13,2% de los votos y Ciudadanos continúa con una posición muy débil al borde de la separación y presenta una ligera pérdida de votantes estamos hablando menos 0,2% en estos visitantes del Partido Popular rondaría entre los 124 y 129 escaños en el Parlamento seguido del Partido Socialista con una horquilla entre 96 a 100 escaños Vox alcanzaría entre 46 a 50 escaños seguido de Unidas Podemos entre 31 y 34 escaños y Ciudadanos tan solo 2 y más países entre 2 y 3 el PSOE de Pedro Sánchez atención amigos pierde un 3,6% de los votos mientras que el Partido Popular conquista un 8,2% de los votos desde las últimas elecciones de noviembre esto es buena noticia esto quiere decir que Sánchez va en claro retroceso no lo suficiente para los desmanes que está haciendo pero lo vamos a repetir atención a la estrategia de esta gente la estrategia de esta gente es dejarle sin una pierna al Partido Popular para que se pueda dar el paso e ir a Moncloa ojo a la estrategia de esta gente estamos hablando de gente muy peligrosa gente que se ha pasado la ley por el arco del triunfo se la pasa una, dos, tres, cuatro no es un gobierno amigos que respete la democracia y si no vean todas las noticias que estamos viendo por lo tanto son buenas noticias es verdad que Sánchez puede estar contra las cuerdas que en esa lucha con Podemos la señora Yolanda Díaz pues está ganando protagonismo el PSOE quiere pararlo pero ojo son buenas noticias pero hay que seguir haciendo oposición seguir atacando a este gobierno y seguir empujándole y no fiarse en absoluto y atención a esta noticia que vamos a dar en estos instantes estamos hablando de una noticia pues que todos estamos esperando porque es una noticia amigos de un tal señor Íñigo Sánchez Asiaín atención a esta noticia que tenemos que vamos a poner la misma en pantalla Íñigo Asiaín mintió a negar que está imputado por un delito de estafa y falsedad documental esta noticia amigos nos ha traído serios problemas bueno y lo voy a explicar por qué porque a ver si nos ponen nos mandó el señor Íñigo Asiaín nos mandó dos burofas ahí tienen ustedes el primero que dice que es falso cuando publicamos publicamos una noticia que se decía el imputado Íñigo Sánchez Asiaín pide el rescate a la SEPI para intentar salvar a Bluesy Hoteles nos decían ese burofas del 5 de octubre que el señor que es falso que Íñigo Asiaín esté imputado y que no existía ninguna imputación conocida contra Íñigo Sánchez Asiaín lógicamente nosotros publicamos la noticia que han visto ustedes Íñigo Sánchez Asiaín mintió a negar que está imputado por un delito de estafa y falsedad documental y claro que mintió porque nosotros ya teníamos la información el 5 de octubre lo que pasa es que no teníamos los documentos oficiales y todavía no había sido juzgado y ahí tenemos amigos la diligencia la diligencia que pues dice lo siguiente el auto habiéndose incuado ahí lo tienen ustedes habiéndose incuado dice la diligencia de ordenación incuado en este órgano judicial estamos hablando del juzgado de instrucción número 49 dirigencias previas 1794 barra 2021 y apareciendo como investigados en dichas actuaciones Íñigo Sánchez Asiaín Mardones cartera Vivanta SLU Portobelo Capital Ramón Cerdeira Checa Carlos 2 López Espejo y Juan Luis Ramírez Bellavitegui ahí tenemos la noticia y ahí también tenemos amigos pues el auto donde toda esta gente salen como investigados o diputados que es la misma figura jurídica señor López Espejo yo entiendo una cosa yo digo que yo no sé si usted es culpable o inocente del delito que le acusan le acusan de un delito de falsedad documental y de estafa yo no sé si es culpable o inocente y de hecho yo ni me voy a meter para que eso están los tribunales pero usted y que le aconseja por favor deje de mandarnos puro faz diciendo que usted no está imputado entiendo que tenga que decir a la gente pues no es mentira todo lo que dice distrito no es mentira no es mentira que usted no esté imputado porque aquí tenemos los documentos aquí los tenemos señor Sánchez usted está imputado y por mucho que diga que no esté imputado puede decir que la tierra es plana pero la tierra es redonda puede decir que el sol no sale pero el sol sí sale y esto le deja a usted como dice la noticia o a su abogado o su abogado no le ha dicho a usted no le ha informado bien que está imputado y a lo mejor usted lo desconoce y ha cometido un error mandando el buro faz o usted a sabienda de que está imputado sigue mandando esto buro faz yo no lo entiendo si no pasa nada porque esté imputado por un delito de falsedad documentaria estafa si eso es una figura jurídica y de hecho la figura del investigado lo que se trata es que usted pueda defenderse ante esas acusaciones pero lo que no entiendo es que constantemente nos esté mandando buro faz que yo encantado de publicarle a usted buro faz de hecho le invito a venir aquí y le doy todo el tiempo que quiera para que se pueda explicar nosotros encantado de saber su opinión sobre esto pero hombre que no nos tome por tontos y no trate de desvirtuar la credibilidad de este grupo de comunicación porque usted está imputado por delito o investigado por un delito de estafa y falsedad documental se lo voy a repetir juzgado 49 de Madrid juzgado de instrucción si quiere mande otro buro faz y se lo publico pero por mucho buro faz que lo publique no va a cambiar de que usted está imputado entonces vamos a ser más serios por supuesto usted lo que usted quiera aquí está la casa de la libertad usted se puede explicar lo que quiera y que seguramente está imputado y eso no quiere decir que usted sea culpable porque puede pasar mil cosas en un juicio pero una cosa la que estamos publicando es verdad y nosotros en ningún momento estamos diciendo que usted sea culpable eso lo decidirá un tribunal o no y no pasa nada porque la gente sepa la verdad déjenos hacer información libremente y descuacionarnos con buro faz que lógicamente queda un poco en ridículo que le informe a su abogado si está imputado o no que le informe solo le digo eso nosotros si lo sabemos y los documentos que los teníamos que rectificaban esa información ya los tenemos pero lo sabíamos de antes porque tenemos esa información y amigos dejando de lado esto de los imputamientos y de las noticias y de los buro faz que uno ya llega a momentos que yo ni me va ni me viene este proceso pero lógicamente tengo que defender este grupo y tanto buro faz a uno ya pues bueno pues decae un poco más yo quiero informarles de algo que se está haciendo aquí en Madrid algo espectacular a todos aquellos que les guste la historia a todos aquellos que les guste el tema militar tienen que ir atención amigos a no solo militaria no solo militaria estamos hablando que hoy sábado ya ha habido el primer día día 30 y domingo de octubre se celebran en el pabellón de cristal del recinto ferial de la casa del campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas y galerías de Aysol para los más pequeños sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 15 horas entrada donativo a la fundación don Rodrigo 5 euros niños menores de 12 años gratis más información en tres subes dobles nosolomilitaria.es amigos se lo recomiendo se lo recomiendo vayan con sus hijos y pasen un domingo espléndido porque además mañana domingo es el último día y se lo recomiendo se lo digo así vayan a nosolomilitaria y ve pasen un día excepcional con sus hijos y sobre todo disfruten ustedes nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene ya don Roberto Centeno José Antonio Vera y señor Porborinos que nos va a hablar atención de esta crisis mundial que viene no solo nos han metido la pandemia para quitarnos libertades para quitarnos destrozarnos la economía ahora llega una crisis que está preparada una crisis amigos de sobre todo de suministros de energía todo esto quien es la mano negra que lo va moviendo y nos mueve como títeres lo vamos a ver después de publicidad no se vayan amigos porque le vamos a dejar con el mejor chiste del mundo veanlo esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo entre los compañeros hemos aprendido entre los militantes entre las compañeras que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho y estar dispuesto y estar dispuesto Gracias por ver el video.